¡Radio! ¡Radio! ¡Luis! Perfecto. Siempre en una bolsa de basura. ¿Estamos en Facebook Live? Sí, señor. Están colocando a Speedy la bolsa de basura que vamos a llamarle el protector de su ropa. Por cierto, ¿crees que tuvieron que abrir la bolsa realmente grande? Así que no está incluso cubriendo su vestido. Ok, por favor, vamos. Tápenle su camisa para que el niño no se vea. O se le dañe su camisa. Ok. Explica entonces bien de qué se... Pero házmelo bien. Ok, entonces, claro, para apoyar su equipo de Puerto Rico. Aquí Eric trae otro protector. Para apoyar su equipo de Puerto Rico, Speedy va a pintarse el cabello de rubio o lo que... En algunas partes no se pintará el cabello, sino el cuero cabelludo. Se lo va a pintar de rubio. ¿Está listo? All right. Very nice. Estamos echándole el spray rubio a el señor Speedy. That's beautiful. Es que no tienen que pintar. Es difícil. No se le encuentra casi cabello para pintar, señores. ¿La barba también? Vale. La barba, ok. Es el cráneo. Ok. Y el bigote, ¿no? El bigote, sí, claro. Se le ve más el bigote que el cabello de arriba, diría yo, o sea... Parece un Simpson. Toma, pintále esa. Está quedando muy bien, Speedy. Honestly. Looking great. No, 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 pero it looks good. O sea, está bien, pero después se junta todo el mundo. ¿Y dónde estás? Si queda algún chivito, pues tú te lo cubras. Eso no hay problema. Te lo cubras. Parece Iron Man. No, I'm serious. We're going to do it right. There you go. Nice. Now we're doing it right. Now we're doing it right. Leo, pero usted es un hombre extremadamente, ¿cómo es? Polifacético. Italia. Sí. A lo que... Boca Chula, polifacético no es una mala palabra. Es en español. Experto en la materia. Exacto. No, en varias materias. O sea, el tipo tiene varias materias. ¿Cómo digo? Una persona handy, una persona manual. Eso sería como un pajero. Puede malinterpretarse. Espera, espera. Debe ser la barba, espera. Ok. Ay, Dios, pero qué olor. Muy bien. Damn, guys. Se le corrió un poquito en la frente, pero eso se limpia. Digo, creo yo. Oye, me están pintando a mí también. Que se puede limpiar bien fácil. Ahí you go. Oye, está quedando mejor que ya de Armo Lina, me. Qué nice. Oye, pero ¿y ese color rubio tan perfecto? ¿Dónde lo sacaron? Honestly. Sí, está bien. Y ese color rubio tan perfecto. Hay que darle otra manito. Otra manito. ¿Veis? Porque le queda, mira, por... Tenían que repuesto... Le quedan unos... Le quedan unos chivos. No tiene un cepillo de diente para hacerle los bigotes. Pero podemos hacer, bro. Tiene que ser como se pide bien. Ahí está. Wow, that's amazing. Mira arriba, justo arriba, Leo tiene un chivo aquí. Un poquito más pa'lante, pa'lante. Más pa'lante, más pa'lante. ¿Quién era que era el rubio así? Ru Paul era que era así, rubio. Sí, es Ru Paul, yeah. Ru Paul era que era así. Wow, que nice. ¿Tu sabes que te parece a Ric Flair? ¿Por qué es red? ¿Por qué es red? No porque primero... ¿Sabes lo que quiero decir? I want to do something right and you guys don't do it right. ¿Sabes lo que quiero decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El baño esta aquí. He smacked your camera? Yeah. There you go. Yeah. So, ¿está en el baño qué hace? Tratando de quitar el sentido. De bailar el pelotón. Pues lo que falta. Lo que... Ay pobre baño. Uh, you guys are bad. Ustedes son personas terribles. Wow. You're bad people. Yo llegué a mitad. Ya también eso. Sí, sí. Pero dime, ¿tú no tienes las manos orange también por estar pintando al tipo? Yo estaba porque yo pensé que estaba ayudando. ¿Tú estaba pintando al tipo también? Pues yo pensé que era ayudando, no era ayudando. Yo no sabía lo que estaba pasando. Luego, ¿tú estabas ayudando a nosotros a pintarle el cabello de rojo? That was it. Digo, el cráneo. Because, really. ¿Qué difícil es pintarle el cráneo a...? Eh, pues no tiene pelo. Digo, el cabello speedy. It's really... Sí. Por eso que yo dije, el cepillo de dientes va a poder... Y él no estaba en un tratamiento y que de... Que le estaba creciendo el cabello. Yo estaba poniendo ese... Let me tell you something. Tú... Tú sabes que tú eres el... His idol. Like, he loves you. Dude, right now, he really doesn't like you, okay? What did he say about it? He says that you're a... Never heard him say that, but you're a fucking asshole. Just like that. And he's, like, really upset right now. Like, really? Yeah, like, like... Tú sabes, él está diciendo que todas las vainas que él ha hecho por ti, y tú vienes y aceptas... Deja que estos dos pendejos... Y hagan eso. It was him. I don't know. Dude... Ok. Si yo ni trate... Yo iba a convencerlo para que se pintara el cabello aquí, y él dijo... Papi, ya lo hago. Ok. Yo no le eché ni un sprayzazo. I mean... Dude, I've never seen... Tú sabes que Spirit te respeta mucho. Nunca lo he visto... Mencionarte la madre como... Oh, yeah. Ay, ay, ay. Make for real. Ahora se tienen que poner... Se tienen que poner los... Se tienen que poner los pumas rojas para que vaya con el cabello. Claro, nunca usan los pumas... Y es como orange, actually. Well, cause you put gold. So it's gold and red makes, I guess, orange. Yeah. What is it? Parece como un... Como un letrero de... Pero yo no sé por... ¿Por qué él está tan bravo? ¿Por qué él se baña? Supuestamente, atreve salido. O sea, cuando él llega a la casa... Sí, pero ese Spirit dura dos semanas en la cabeza. Entonces... Ese Spirit es barato. Es la barra. Es la barra, es la barra. Tú estás acusando a nosotros de comprar el Spirit barato, ok? Sí. Eso se quita... So why is he upset then? I don't know. Pero ahora se tiene que bañar. Será que... Le dijimos que... Que duraba dos semanas. Tiene que ser eso. Puebesito. Alright. Señor. Digo, yo sí pensé que duraba dos semanas. Es que es por Emmanuel Yedé, Luis. Recuérdate que Emmanuel Yedé, si sabe eso. No, pero el manager no tendría problema que le pinten la cabeza a él. Sí, pero tú sabes que él quiere darse la... Que es muy fino. What? Let him know that with the shower he goes off. No, déjalo que llora un ratito. No, no, no. It's okay. Los niños dicen que déjalo llorar un rato. Si tú vas y los atiendes, se añoñan. Just the shower. No, no. No, no. No le voy a hacer... No le voy a llorar más. No quiero bañarme. No. Va y ve y dile que tú lo bañas. La que se va a poner brava con nosotros, doña Carmen, que va a tener que limpiar el baño con el reguero. Es como cuando yo era chiquito y le decía a mi mamá, pero yo me bañé el sábado pasado, porque me tengo que bañar hoy también. Oh, esta bien. I-I'm sorry. Jesus. All right. Vamos a ver. Julián está grabando todo ¡Suscríbete al canal! 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 Oye cabrón, si le decimos que se parece a Mali Entonces nos va a demandar You're going to get sued, stop it Alright ¿Qué es eso? Beats de New Orleans ¿De esa vaina? Dile que enseñe la teta y le pone una vaina de esa en el cuello ¿Qué le gusta eso? Yeah, he likes to show his breasts Alright, Brian, hello Brian Diga Brian Hey, yo estoy viendo ustedes live en Facebook But Aldo beat me to it Digo, yo coño, él y Amalia aparecen en manos Sí, es verdad Gracias Brian Bye Alright señores 844-898-584